Últimos preparativos y vamos a arrancar con el primero de nuestras vacaciones en julio por la Sierra de Guara, a quitarnos los calores en el gorgonchón ¿Unas palabras? Nada, arranco nuevo para los dos ¡Venga, vete! ¿Cuántas veces has estado llorando en un rincón sin saber con quién hablar? Y contarle tus dudas si no había internet, ni whatsapp, ni esta puta Que llenara el vacío que te hundía en un pozo que al final te llevaba al principio Donde volvías a estar otra vez contigo misma y vuelta a empezar Y este círculo vicioso en el que vives es el frío cementerio donde entierras tus proyectos Mientras la vida te grita, eres tonta, aquí me tienes, pide por esa boquita Vivir es más que respirar, es notar que un sueño aprieta Es saber que en los dos días eres tú la puta jefa Es sentir que pa' llorar ya inventaron otra peña Vivir es más que respirar, es notar que un sueño crece Es saber que en los dos días eres tú el puto jefe Es sentir que pa' llorar ya inventaron otra gente ¿Cuántas veces has estado mirando en el espejo? Tu reflejo en blanco y negro y en todo el macho no hay ruina Solo había los escombros de pena contenida Que llenaban de tristeza tus sonrisas, de silencio tus palabras De derrota tus peleas, de mentiras tu belleza Y en el fondo lo sabías, solo tú eras la respuesta Y es esta espiral sin fin en la que vives La que incluye tus proyectos, la que se caga en tus sueños Mientras la vida te grita, corre ven aquí a mi lado Que tan sólo soy dos días Vivir es más que respirar, es notar que un sueño aprieta Es saber que en los dos días eres tú la puta jefa Es sentir que pa' llorar ya inventaron otra peña Vivir es más que respirar, es notar que un sueño crece Es saber que en los dos días eres tú el puto jefe Es sentir que pa' llorar ya inventaron otra gente Vivir es más que respirar, es notar que un sueño abrieta Es saber que en los dos días eres tú la puta jefa Es sentir que va a llorar y a inventar una otra peña Vivir es más que respirar, es notar que un sueño crece Es saber que en los dos días eres tú el puto jefe Es sentir que va a llorar y a inventar una otra gente Eso es la muerte